Mientras volante la primera vuelta, mientras volante la segunda, mientras volante la segunda. Tenemos indicaciones que nos van a arreglar. Aquí el tramito, porque la mano tiene como 100 metros, mano que yo pregunto a ella, hay un buscante controlando. Cuidado. Mientras volante la segunda vuelta, ya, güey. Ya, no, 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 no. De salida. De salida. Eurigio Ronaldo. Intento de pudo a pudo. Pudo temprano ya. Aboa. Categoría Open MTB. Arecroza willow. Indiana Ear, Indoniscope Angel, UB that open ya gotonaio, de pudo a pudo a pudo a pudo a pudo a pudo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Se mantiene escapado Eury y Leonardo ¡Suscríbete! 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 Muy buenos días, muy buenos días Llegamos gracias a Querrer Medical Fainback, La Vega Fainback CPS, Stringback, distribuidor exclusivo de la marca Enchor Correo Patronales de las Yayas Correo Patronales de las Yayas Disculpen, la pantalla no quiere ver Cambiar el dispositivo ahorita a ver si Vean lo que está pasando Por ahí viene Franchelli, que es el pelotón Eury Suleonardo va rumbo a la primera meta volante Bueno, solito dará Eury la primera vuelta Llega Franchelli Franchelli está puerto para este Sorpresa Por ahí viene el pelotón Bueno, me huele a Prínla La primera vuelta volante No, ahí tiene que ir adelante Para abajo Voy adelante ¡Donde hay allá allá! ¡Donde hay allá allá! Que tú tenés que ir ¡Hazla arriba! ¡Así es! ¡Voy adelante! Por la bandera No, eh, no está bien, que ahí Vamos a ir por el atas Por el atas No, está ahí No, pero ya estamos en la categoría, ¿no? No, pero ya estamos en la categoría. 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 No, pero ya estamos en la categoría.